90 kilómetros de carretera retorciéndose como una serpiente, 800 curvas infinitas que se pierden en el horizonte, para alcanzar una altura de más de 2000 metros desde donde contemplar el mundo a tus pies. Hablamos de Transfogoreshan, considerada por muchos la carretera más bonita del mundo. Es la segunda más alta de Rumanía y su espectacular trayecto la consolida como uno de los hitos turísticos del país. Sin embargo, fue ideada y construida con unos fines totalmente diferentes a los que hoy en día tienen. Conozcamos su historia. También conocida popularmente como la carretera de las nubes, la vía conecta dos de las regiones más importantes del país, atravesando los montes Fogarash, al sur de los majestuosos Cárpatos. Incluye varios túneles, también panorámicas, valles, laderas y colinas, y otros grandes atractivos turísticos que se han ido construyendo en su entorno. Daniel Mira, residente rumano en el Bajo Aragón, conoce bien esta construcción. El Transfogoreshan es un camino que cruza la cordillera de Fogarash. Es un camino que junta la región de Munteña con la de Transilvania. Es decir, empieza desde Curtea de Arges y acaba un pelín más arriba de lo que es Pachov. Está bien de saber que Transfogoreshan es una carretera que se puede circular desde julio hasta octubre por caída de avalanchas, piedras, ocas. Es muy peligroso en el invierno por la nieve y todo. Empezó en 69 y acabó en 20 de septiembre de 74. Se da por finalidad a la obra de Transfogoreshan, pero es que la obra en sí, pero lo que es el asfalto, los cinizajes y todo, se acabó sobre el año 80. Aunque en la actualidad se posiciona como uno de los enclaves turísticos de Rumanía, mencionamos al principio de este reportaje que su fin nunca fue tal, sino que fue ideada como un recurso estratégico militar. Desde este punto de vista, el descomunal proyecto es conocido también como la locura del dictador rumano, Nicolae Ceaușescu. Ante el temor de una posible invasión de la antigua Unión Soviética, la mandó construir en el año 68, en un tiempo récord. Como una idea bélica casi, era sujetar lo que es una supuestamente invasión rusa, lo que pasó antes en 68 con Checoslovaquia. Esta carretera ha sido estratégica sobre todo como protección en caso de invasión rusa. Si en la historia la gente se acuerda, en 70 y pico, en 70 y algo, 76, 78, ha sido también un intento de invasión de Polonia, y el único país que respondió firmemente que no a Rusia ha sido a Rumanía. Entonces, muchísimas de las obras que se han hecho en estos años 70 o 85, han sido obras con muchísimo interés, era casi todo estratégico y militar. En día de hoy, mira, ha pasado todo eso, esperamos que todo vaya bien, sobre todo en los días que vivimos ahora, y que sea turístico y que no sea bélico. Lo que por aquel entonces se hubiese hecho en 20 años, se materializó solo en 5. En concreto, el dictador quería un acceso para sus tropas por las montañas. Entonces, el regimo de Chaochescu intentó mover lo que he dicho al principio, intentó mover lo que son las tropas de Montenia arriba a Transilvania, en un tiempo más corto posible. Es por eso que los costes humanos fueron relevantes. Durante su construcción, murieron decenas de personas. Y es que en la consecución de su trazado, se invirtieron más de 6.000 toneladas de dinamita. El coste de esta carretera ha sido muy elevado, no solo material, también por vidas humanas. En el tiempo que había, tampoco era muy transparente, se ha dicho que se produjeron 40 vidas humanas, pero en realidad se habla de más de 400. Transfagresán también tuvo un altísimo coste material. Es que el coste de material ha sido muy, pero muy elevado. Es que se llegaron a desmontar las máquinas pesadas, la matinaria, subirlo en los puntos de trabajo con los helicópteros, volver a montar, a trabajar. Y lo mismo así, comida, el material y todo eso se llevaba con las telecabinas. Ha sido una obra que queda en la historia como una de las obras maestras que han podido hacer los ingenieros de caminos y puentes en Romanía y sobre todo con soldados, muchísimos soldados. Explicado su planteamiento inicial, volvemos a su uso actual, el turístico. Y es que la carretera guarda algunos de los tesoros naturales y patrimoniales más importantes del país. Eso sí, se necesitan días para poder abordarlos todos. Puede dividir el traseo desde Curta de África hasta Brasov en cuatro días y cada día hacer un tróstico de lo que es. Y hay vistas impresionantes, hay sitios para acampar, sitios para sentirte como en el mundo del Mesozoico. Casi es muy salvaje todo lo que haces. Lo único que decía al principio, esta carretera está abierta solo en el tiempo de verano por mal tiempo, por nieve, por caídas de piedras rocas y todo eso. Por destacar algunos de los atractivos más importantes, el primero se encuentra justo al comienzo de la ruta. Se trata del monasterio de Curta de Arges, una de las ciudades más antiguas de Rumanía y también antigua capital. La edificación, no muy grande, luce majestuosas torres de fantasía ortodoxa. Este es el principio del famoso traseo de Rechán. Está la entrada de la misma localidad, Curta de Arges. Es una capodópera de la arte bizantina construida sobre 1514-1517 del príncipe Nagoya Basarab. Unos kilómetros más adelante encontramos el castillo de Poenar, que es visitable desde la misma carretera. Se trata de la mítica fortaleza de Vlad Tsepesh, o más conocido como Vlad el Emperador, el personaje histórico que sirvió de inspiración al mismísimo Bram Stoker para su Drácula. Otra de las obras maestras de aquellos tiempos que nos podemos encontrar en la ruta de Transfogresán es la imponente presa Vidraru y su embalse, siempre entre las nieblas. Vidraru está construido un poco antes, tal como se quería empezar el Transfogresán, había una central, una hidroeléctrica, perdón. Se tenía que construir arriba, que es el famoso Vidraru. Tiene una altitud de casi 160 metros y en su tiempo era el octavo más grande de Europa. Está con ser de 1965. Es un pantano artificial, es un pantano hecho semiredondo, de dos caras de hormigón con los túneles por debajo, por donde está montada lo que es la hidroeléctrica. En su tiempo ha sido una obra de ingeniería lo que ha hecho ahí en Dromanía. Pero para hacer fotos y todo eso, en esta zona es una zona muy salvaje, es una zona muy maja. Hay que pasar por debajo del túnel que es del lago Vidraru y después salir. Hay como una esplanada grande ahí. En el trayecto de Transfogresán no podían faltar las cascadas. Bajo el nombre de Cascada Cabra nos la encontramos a una altura de 1.960 metros. Se aprovisiona de un lago glacial que lleva el mismo nombre. Si subimos un poco más, encontramos al río Capra. Es un río que normalmente hace un ruido muy tranquilo, muy relajante. Hay mucha gente en día de hoy que busca el zen en las orillas de este río. Hay muchas piedras puestas así encima una de otra. Es una altitud de casi 1.690 metros, que tiene las orígenes en las aguas del lago Cabra, que es un poco más alto, a 2.241 metros. Cascada es una de las cascadas que tiene una caída de casi 40 metros. Si hablamos de Transfogresán, hablamos también de sus cañones naturales, algunos de gran exigencia física. Y después de Turismo Turismo, casi a un cuarto de hora de Brashov, hay un cañón a las siete escaleras. Es un traseo de casi cuatro horas con ocho kilómetros. Es un traseo impresionante. Se dice que está del Mesozoico. Son muy viejas, muy viejas. Y hay unos traseos turísticos impresionantes. Ahí sí que el turismo está en su plena plenitud. El lugar más popular de la carretera Transfogresán es definitivamente Bülalac, un impresionante lago glacial que concluye la ruta. Está situado en el punto más alto de la carretera y es posible encontrar nieve a su alrededor incluso a mediados de agosto. Tiene más de 11 metros de profundidad y el área que lo rodea ha sido declarada reserva científica. En esta última parte del trayecto se puede disfrutar de algunas rutas de senderismo que se encuentran entre las más interesantes de Europa. El enclave proporciona tanto meditación como exigencia física. Es muy espiritual la zona. En esta ruta de Transfogresán puedes encontrar de la exigencia física hasta la buscar en el centro. Por su pasado y su origen, Transfogresán queda en el recuerdo imborrable de otros tiempos, quizás ahora más presente que nunca, debido a la actualidad internacional. Su reconversión le ha dado una segunda oportunidad para transformarse en uno de los destinos turísticos imprescindibles de Rumanía.